De la patada de fe Quieren meter Creo que con paciencia y seguir en esa línea Con los últimos minutos nos dijo muy bien Tiramos, estuvimos en el área, lo más importante Y pues seguir trabajando Ya pensar en Morelia, ya no lamentarnos Con esto y darle la vuelta a la página Y ya pensar en Morelia Pues sí, es lógico Que haya esa impotencia De que no quiera entrar Pero así es el fútbol Sabemos que a veces van a caer Las rechitas a veces no caen Pero hay que tener paciencia Y seguir en ese camino Hace dos horas tuvieron muchas llegadas Que era lo que nos faltaba